En Facebook hay un debate muy interesante. No lo repetiré más. ¡No tengo chorra! Un día me metí un calcetín por hacer la gracia y ya me dijeron que si era hermafrodita. Pues no lo soy. Es verdad. Es que, claro, es una diosa y las diosas no tienen sexo, son eternas. Que no, que yo me refiero a que la gente cree que tú y Berta Collado sois la misma persona. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Berta qué? Berta Collado, una chiquita muy maja y muy apañada del programa. Bueno, que lo que te decía, que hay gente en Facebook que cree que usted y Berta Collado son la misma persona. Y si no, mira. A ver. Mira, ¿lo ves ahí? Ahí lo tienes. Este es el grupo de Facebook. Yo creo que Lady Gaga y Berta Collado son la misma persona. Y además ofrecen pruebas a los más escépticos. Mira, mira estas revistas. Sois dos gotas de agua. Se diría que sois hermanas. Hombre, es verdad que nos parecemos, pero sinceramente, yo soy un poquito más alta, más delgada y más guapa que ella. Pero bueno, sí que nos damos un aire. Nos damos un aire. Oye, perdona un momento. Esta chica que me estás enseñando. ¿Esta chica no es de Navalmoral de la Mata? Sí. ¡Toma! Ahora entiendo, porque mi padre iba todos los fines de semana para allá, pero... ¡Ay, que somos hermanas! Mira, me voy a llamar a Elías, que es mi padre, para que me lo aclare y luego a tunear un traje con Calles a la Madrileña para el concierto del domingo. Muy bien. Mira qué bonito le ha quedado. Señora Gaga. Sí. ¿Puedo pedirle un favor? Bueno, como eres fan mío, te lo voy a conceder. ¿Puedo bailar? Oh, no, no. ¿Con usted? Claro que sí. Aquí. Es impresionante. Bueno, se te da bien bailar, ¿no? Es que vas a flipar. Venga, va, Tino, dale. Impresionante, va. Bueno, yo me vestiré como una mamarracha, pero eso que tú haces, perdóname, pero no es bailar. Eso tiene... Eso tiene mucho delito, Albertito. Me voy. Gracias, Lady Gaga. No, no, si no te bajas la camiseta, ya te hemos visto todos los calzoncillos. Muy buenos de Calvin, ¿no? Venga. ¿Estás bien, Alberto? Lady Gaga me ha pegado. Sí. Sí, es un poco humillante, ¿no? Humillante, no. Es el día más feliz de mi vida. Es impresionante. Mientras hablemos de música. ¡Esa es mi entrada! Bueno, ahora un paso que llega una mujer perfectamente normal. ¿Qué tal? Lady Gaga. Bueno, pues la misma que viste y no lleva bragas. Muy bien. Pero, por favor, y es verdad, llámame a Gavina, Patrick, que ya somos como hermanas. Si me paso más tiempo en este plato que en mi casa. Eso es verdad. ¿Qué haces aquí? Es que quiero aclarar esta noticia. ¿Te vas a sentar hoy o no? No puedo, se me caen las entradas. Caos por la venta de entradas falsas para el concierto de Lady Gaga en Madrid. ¡Puma morena! Suena grave. Es que lo es. Mira, la de Jota y la de Juan. Aquí las llevo yo. Y encima, como mis fans son todas unas locas histéricas, pues, claro, se armó el Belén, básicamente. Claro. Sí, sí. Ya, ya, ya. Muy bien. Pero no creo que haya sido para tanto, quiero decir. No creo que haya sido... Bueno, tengo pruebas. Por favor, que alguien ponga el vídeo del telediario con las locas indignadas, que me encanta. Mientras Lady Gaga empezaba su concierto, en las puertas del Palacio de los Deportes de Madrid, escuchábamos esto. ¡Sin derrotas! Las caras de centenares de personas serán de decepción y enfado. Después de llevar horas esperando, les dicen que las entradas que compraron a través de Internet son falsas. Viagogo.es. Es una estafa. Que nadie compre entradas ahí porque es una estafa. Nos hemos gastado 250 euros en tres entradas. Y nosotros venimos de Valladolid, hemos cogido tren, después tenemos también autobús pagado, todo. Se han estado vendiendo por Internet. Entonces, esto, como páginas, como setway. Horas antes del concierto, cientos de fans hacían cola impacientes. Gafas a lo gaga, maquillaje, pelucas o todo junto para imitar el extravagante estilo de la cantante. Aunque algunos no lo consiguen del todo. ¡Alegrando! ¡Ay, Dios mío! Estaban, estaban que trinaban. Menos mal que yo cuando bajo del escenario me desmaquillo y no me reconoce ni Dios. ¿Y cómo eres desmaquillada? ¿Cómo soy desmaquillada? Sí. Gorda y con bigote. Bueno, te diré que en Galicia me llaman Robert Bodegas. Fíjate. Menos mal que se esté normal. Normalísima, normalísima. Muy bien. Ya, pues la ropa que lleva precisamente el Zara no es, ¿eh? Ahí quería llegar yo, ahí quería llegar yo. El problema de las entradas es que mi sastre se imprimió mil copias para hacerme este traje maravilloso tan discreto que está hecho de entradas. ¿Ves? Sí, muy mono, sí, sí, sí. El problema es que la señora de la limpieza encontró las que le sobraron y las vendió por internet la muy mamona. Claro, eso lo explica todo, es muy normal porque le puede pasar a cualquiera. Eso digo yo, claro que le puede pasar a cualquiera. Claro. La señora de la limpieza, pues... Sí, sí, claro. Y ahora, Gabina, quiero que, un momento, quiero que conozcas a alguien que fue a tu concierto y que seguramente reconozcas porque era la única que no llevaba peluca de los chinos, porque le dan alergia. Un fuerte aplauso para Paula Prendez. Hola. Gabina, un saludo, ¿no? Gabina López, para servirle a Dios y a usted. ¿Qué tal? Bueno, Paula, ¿qué tal el concierto de Lady Gaga? Pues me voy a quedar aquí con ella. Pues mira, así había gente licra que más que un casting parecía un casting de fama. Y entre los que iban hasta arriba de la laca y los que se lo habían bebido, aquello era un jaleo tremendo en tu concierto. Ya, 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 ya. Sí, a mí me parece lo mismo. Si fuera por mí, todos mis conciertos serían en plan acústico, con 40 personas, una guitarra y como mucho una gaita, en honor a mi abuelo por parte de madre, que era gallego. Pero es que eso no me da para pegar, para apagar el tinte de las pestañas, ni las lacas de uñas, ni nada. Para pegar las pestañas. No, 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 visto así. De todas formas, yo creo que a tu público le va un poco el rollo ese de disfrazarse con cosas del todo a 100. Porque mira qué estampa me encontré en tu concierto, nena. Jate. Mira. Hola. Madre mía, qué pintas. Pero ¿dónde ha salido esta gente? Bueno, pues está claro que de misa no, del cumpleaños de Paco Claver, pues a lo mejor. Ay, si es que como son, qué elegancia, qué saber estar, mira cómo aguantan el tipo, mis pequeños monstruos. Sí, si los que tuvieron que aguantar el tipo son los que fueron con ellos en el metro, que estaban pasajes del terror, que daban menos miedo que la cola de este concierto. Eso sí, conmigo fueron todos muy majos, que hubo uno que hasta me invitó a la cena y todo. Anda, ligaste. No, 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 que me regaló un filete de esos de los tuyos y cuando llegué a casa me lo hice vuelta y vuelta. Pero bueno, para todo eso os dejo con mi reportaje, vamos a ver lo que pasó en el concierto de La Gaga. Dentro vídeo. Domingo en Madrid y la gente haciendo cola en la calle. Y no es para ir a comprar al rastro, aunque parece que muchos hayan comprado la ropa allí, sino para venir a ver el concierto de Lady Gaga. Y yo me he venido aquí para ver qué se puede hacer, aparte de gente en licra. Atención, porque he detectado a Lady Gaga. Vamos a por ella. Soy Nina la Divina, pero caracterizada como Lady Gaga. Dejad la expectación, la de gente que ha venido aquí de repente, ¿eh? Loma, loma, vaga. ¿Ves? ¡Oh, la, la! ¿Y por qué la adoráis tanto? Ella es una persona que se siente única, porque es única, pero la gente piensa que es diferente, pero ella se siente única. Y eso es. ¿Me entiendes? Bueno. Hay un club de fans de Facebook que dice que Lady Gaga es tartamuda. ¿Pensáis eso? ¿Qué le diréis a Lady Gaga, si la tuvieseis aquí delante? ¿Que nos sirve con ella? ¿Cómo dijiste? ¡P***! Porque la que dice, que ella nos invita también a nosotros. ¡P***! Ella se llama perra, ella misma también, ¿no? Mirad cómo están bailando aquí el grupo de bailarinas. Lady Gaga se ha definido a sí misma en tres palabras como tan, retro, seco. ¿Tú cómo la definirías? En tres palabras. ¿Eh? ¿Eh? ¿O no? ¡Frodita! ¿Qué más raro que tienes de Lady Gaga a nivel de merchandising? Una peluca, una chuleta... Una pollita. ¿Qué? Te has puesto lo primero que encontraste por casa, ¿verdad? Sí, lo primero que he encontrado. ¿Cuánto has tardado? Pues como, no sé, dos días o así, pero, ¿sabes? Partes del día. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? ¡Tres días! Durmiendo encima de cartones. ¿Y qué habéis comido? ¿Cómo sabéis alimentar? ¿Cuántos patas? ¡Ay, qué de chorizo! Creo que llevas cuatro días aquí. Durmiendo, pasando frío, hambre, calor... ¿Has pintado ese rayo? Esta mañana he ido al cortito y me he pintado. Llevo desde las 12 y me he tenido que echar para atrás porque me mataban. Yo no estoy dispuesto a morir por Lady Gaga, ¿eh? Estoy hasta los mismísimos coj***s. ¿Ponéis un pitido? Fatal la organización. Pero mira lo que hay, por favor. Falta una hora para que empiece el concierto y mira qué cola hay aquí. ¿Ustedes saben lo que ocurre aquí hoy? Les han dado unas entradas falsas. Han pagado 130 por internet. Están llorando y no las dejan pasar. Eso sí que es gordo. ¿Quién viene? ¿Lady Gaga? Los de lata. ¿Salía con los filetes de carne? ¡Ay, Dios! ¡Qué panorama! ¿Y eso le gusta a la juventud? ¡Pobrecillos! Nosotros al día, pero bueno, sé qué ponerse, se pone una. ¡Mire qué gafas tan divinas! ¡Roma! ¡Oh, la, la! ¡Oh! ¿Dónde está la chica del gato? Ya está todo el mundo dentro disfrutando de los modelitos de Lady Gaga, así que yo ya me voy ir llando. ¡Ay, madre! ¡Que con el ajetreo me han puesto un runo en la cabeza de Lady Gaga! ¡Ay, si todavía me queda un culín para el camino a casa!